Cuidado, Matio. Mira, están bailando ya. Diles cuarentena. Amigos, esto no es... No es a propósito. No es a propósito. No sabía lo que aquí está pasando. Miren lo que está pasando acá. Llegando aquí al... Bueno, vamos a aprovechar aquí. A hacer una pequeña grabación. Esto no es planeado. Yo no lo sabía. Ustedes comenten, amigos. Ustedes hagan sus propios comentarios. No, ahorita no. Ahorita no. Mira. Sí, sí, sí. Está grabando. Estoy grabando la parranda que está pasando aquí. Se están echando un parrandón. Esto es inesperado. Pregunta. Kylie, ¿seguimos? ¿Le damos la vuelta al lago o regresamos? ¿Qué dices tú? Ok, vamos. Solo voy a pasar a grabar ahí algo. Ok. Me voy a volver a meter. A ver si no me corren de acá. A ver quién. ¿Quién hace un movimiento? ¿Quién hace un movimiento? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dices tú? ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 Dicen que lo mejor de un video es algo que uno no se espera pero aquí la raza anda quemando grasa la noche está para para entrar y los patitos tienen hambre ¿Qué es, mijo? Dime, dime, dime ¿Te lo vas a arreglar? Ya está ¿Me puedo dar una vuelta aquí? ¡Gracias! ¡Dale tu teléfono! ok pero no vuelta vámonos que ya porque nos nos queda hola ¿estas pescado? ¿estas pescado? sí ok, vamos bueno yo creo que aquí vamos a cerrar este video la noche se nos ha venido amigos gracias por seguir con nosotros compartan comenten nuestros videos un saludo cuídense y hasta la próxima mamá